Buenos días a todos, a todas. Un gusto volvernos a encontrar acá en este espacio virtual de Sinterfor y de nuevo con un tema tan importante como es el de marcos nacionales de cualificaciones. Vamos a dar dos minutos más para que terminen de llegar las personas que quieran también conectarse a la presentación antes de iniciar. Por ahora les recordamos que por razones un poco más de seguridad están los micrófonos desactivados al igual que las cámaras, pero en algún momento tal vez hablamos para algún saludo. Vamos a dar, son 11.03 acá en Uruguay, 10.03 en Chile, 8.03 en Costa Rica, bien temprano allá y 9.03 de la mañana en Colombia. Así que vamos a dar hasta las 11.05 para iniciar. la presentación. Gloria, si estás por allí, cuando quieras probar la pantalla y el sonido, estamos listos. Estamos con una audiencia bastante importante. Hoy ya estamos por 71 personas conectadas. Creo que tenemos personas de varios países de la región. Si quieren usar el chat, por favor, para saludarnos y decirnos de qué países están. Estoy viendo a César Mimbela del Cinease. Un gusto, César. Allá en Perú. También nos saludan del Ministerio de Trabajo de Colombia, de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo. Está Carlos Fernández. Si nos quieren ir contando de qué otros países, veo a José Omar también, Villarreal, de conocer, ¿no? De México. Un gusto verte por allí, José Omar. También de Lina de Costa Rica, Virginia. Nos envía un saludo excelente. Y Carmen también de Lina de Costa Rica. Excelente, Carmen, Virginia. Tenemos una buena cantidad de participantes de allí de Costa Rica. Imagino que también de Colombia tenemos bastantes participantes. Será un gusto ir viendo después durante la presentación. Tenemos un colega de Madrid, España, desde la Fundación Laboral de la Construcción. Un saludo. Hoy nos complace mucho contar con cuatro experiencias y todas muy, muy interesantes. Hoy vamos a analizar los avances y también los desafíos que siguen enfrentando en la región los marcos de cualificaciones de Costa Rica. Nos estará acompañando Laura Vargas desde allí, desde San José. El marco de cualificaciones de la Educación Técnico Profesional de Chile. Ahí nos está acompañando Sebastián Espinosa, también desde Santiago de Chile. El marco de cualificaciones de Colombia. Está Gloria Robles, desde el Sena de Colombia, también con la presentación de lo que han sido los avances del marco de cualificaciones en Colombia. Y tenemos el marco de cualificaciones de Panamá. Aquí, excepcionalmente, la presentación la hará Liliana González, nuestra consultora que ha trabajado junto con nosotros en el diseño del marco y ahora en el poblamiento, junto con el INADE. Como ustedes saben, estamos en un periodo especial allí en Panamá con una transición gubernamental y estamos entonces recurriendo a Liliana para que nos cuente los últimos avances del marco. Son esas cuatro presentaciones que esperamos hacer cada una en un lapso entre 10 y 15 minutos. Durante las mismas, ustedes pueden colocarnos, por favor, en el chat las preguntas que vayan surgiendo para que al final de las cuatro presentaciones hagamos una ronda breve de respuestas. Al final también tenemos una especie de encuesta rápida con cuatro preguntas que usaremos el Mentimeter también para tomarle un poco la temperatura al tema de los marcos en la región en estos días. Es un gran placer para Sinterfor. Estamos aquí con el equipo de comunicación de Sinterfor, mi colega Ana Clara Matosas y también el colega Mateo Mera que nos apoyan en toda esta comunicación. Así que es un gran gusto de vuelta a verles a las personas ya 86 que se han unido, 87. De manera que sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a presentar a Laura Vargas, la encargada y responsable del marco de cualificaciones en Costa Rica. Laura, bienvenida y bueno, es tuyo el auditorio, Laura. Muchísimas gracias una vez más por tu compañía y tu apoyo de siempre. Así que adelante, por favor. Bueno, muy buenos días y agradecerles a ustedes la invitación. Para nosotros, como Costa Rica, es un orgullo realmente compartir experiencias, las buenas prácticas, las oportunidades de mejora. En realidad, estos procesos que son similares en todos los países de la región siempre nos dejan buenas experiencias. Así que agradecerles y espero que todos estén muy bien desde donde nos acompañan. Voy a compartir pantalla. Por favor, me indican si está bien, si se ve bien. Perfecto, perfecto, Laura. Bueno, para enfocarnos en los puntos que nos solicitaron, de cómo hemos venido avanzando en la implementación del marco nacional de cualificaciones, quisiera retomar un poco la estructura que como país se definió. Básicamente, es el subsistema de todo lo que es formación profesional, educación técnica y educación técnica superior. De ahí que tengamos un marco conformado y presidido por el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el INAH, las universidades públicas privadas y también la Unión de Cámaras, que es ese representante del ámbito laboral o empresarial tan importante. A la fecha tenemos un total de 322 estándares de cualificación aprobados. Estos estándares de cualificación que se han ido generando en los diferentes niveles, que son cinco para efectos de nuestro país, se encuentran clasificados o agrupados de acuerdo con los campos amplios definidos por la CINE. Y, bueno, este es uno de los más recientes aprobados que tiene que ver con asistencia veterinaria. Y para nosotros, pues, representa un logro como país porque estamos hablando de un tema donde los colegios profesionales son muy rigurosos en el ejercicio de lo que hacen las personas con un grado de educación superior y lo que pueden hacer personas a un nivel de educación técnica, ¿verdad? Entonces, la unión de las diferentes partes, los entes rectores en este tema, el colegio profesional y una cantidad importante de entidades académicas, así como de representantes del sector empresarial, nos acompañaron en este proceso. Y, bueno, ya tenemos esta cantidad de estándares, que ya hemos entrado en un proceso más bien de revisar los que se generaron en los primeros años y este proceso de actualización que también convoca a todos los actores es bastante interesante porque nos permite identificar mejores formas de plantear las cualificaciones, las competencias, los mismos resultados de aprendizaje, ¿verdad? Y, además, mantenernos muy pendientes de los cambios que sufren los sectores para poder reflejar en el estándar esas modificaciones. De ese total de cualificaciones, me pareció importante compartirles en qué niveles se ha ido poniendo el marco, ¿verdad? Y, como pueden ver en esta diapositiva, pues, principalmente están en un nivel de cualificación 1, seguido de un nivel 3 y así sucesivamente. Donde tenemos una menor cantidad de estándares es en el nivel 5, que para nosotros es el nivel de educación técnica superior, el que se engancha, por decirlo de alguna forma, con los niveles de la educación superior y en nuestro país, pues, hemos trabajado con unos estándares de competencia que son diferentes a los otros estándares, pero que fue una necesidad que se tuvo en determinado momento y por eso aparecen clasificados como SNC, sin nivel de cualificación, porque, repito, son estándares de competencias lingüísticas. De todos esos estándares que se han elaborado, han sido utilizados una buena cantidad de ellos para el proceso de alineación. Este proceso básicamente consiste en que las entidades académicas toman los estándares y los utilizan para hacer su oferta, ¿verdad? Hay un proceso que está estandarizado en el que participan diferentes entidades, están revisando, son entidades que están en las instituciones que apoyan al marco y para hoy tenemos un total de 358 programas educativos alineados. A estas entidades se les otorga como un reconocimiento, un logotipo como el que ustedes pueden ver acá, que identifica con un consecutivo esa oferta que fue alineada. Y la idea de este proceso es, obviamente, darle más movilidad, más uso a los estándares de cualificación. Y en esto, y como para ir colando un poco cuál es este estado que tenemos en nuestro país en cuanto a esto, pues la experiencia nos dice que las entidades académicas, más que todo aquellas que son de naturaleza privada y que tienen más fuerza en el tema de formación profesional, todavía no están muy claras en cómo hacer un diseño basado en competencias, cómo hacer un diseño a partir de resultados de aprendizaje, ¿verdad? Y en todo el tema de ejecución y evaluación. Entonces, esto nos ha llevado esfuerzos importantes porque creemos que es un proceso que va a avanzar poco a poco, aunque ya tenemos esta cantidad de programas, el marco no tiene la competencia de fiscalizar, ¿verdad? Entonces, evidentemente, se necesitan otros apoyos para que la calidad de estos programas, que ya están alineados con un estándar que es un referente país, pues evidentemente pueda llegar a cumplir el propósito que se tiene con el marco, que es pues lograr que las personas lleguen a un nivel de cualificación de una manera oportuna, ¿verdad? Con el desarrollo de las competencias que realmente son demandadas por los sectores. De esos programas hay una mayor cantidad también de técnicos uno, digamos, de cualificaciones de nivel uno, son 153, esto pues podríamos entenderlo porque son los programas de menor duración. Tenemos una baja participación de entidades que imparten el nivel 5, que en nuestro país son más que todo universidades públicas y entidades para universitarias. Y tenemos una participación similar en técnicos de nivel 2, 3 y 4. Como ustedes pueden ver, los estándares de competencias lingüísticas han sido pues bastante bien recibidos y las entidades han alineado sus programas para poder tener esa vinculación directa con el marco. En temas de articulación, ¿qué se ha avanzado? Bueno, pues en realidad consideramos que los pasos no han sido tan tantos ni hemos avanzado tan rápido como a veces se quisiera, pero sí es importante destacar dos esfuerzos que en este tema se han desarrollado y uno de ellos tiene que ver con una comisión interuniversitaria de articulación que está liderando el CONARE. El CONARE es el Consejo Nacional de Rectores, que es la agrupación de universidades públicas. Esta comisión está haciendo todo un trabajo principalmente y uno de los logros que manifiestan ellos es el tema de sensibilización, porque es importante la articulación entre la educación y la formación técnica profesional y la educación superior. Porque si bien es cierto, las universidades públicas cuando proponen sus carreras de educación superior, la mayoría contempla un nivel de salida como es nuestro nivel 5, visto desde el marco, no hay una articulación con los niveles inferiores. Entonces, se está haciendo todo un trabajo, hay un documento que generaron muy interesante sobre propuestas para cómo poder hacer esas articulaciones y el estado situacional, que siempre es importante, pues, si queremos saber a dónde llegar, hay que saber en dónde estamos. Y son un ente articulador al fin y al cabo. Cada universidad tiene su propia autonomía, ¿verdad? Y se define dentro de esas estructuras tan complejas estos mecanismos de articulación. Y lo que se pretende, entonces, es poner los ojos sobre la AFTP y valorar esas posibilidades, de tal forma que las personas que hayan pasado por un programa de este subsistema, pues, eventualmente puedan continuar sus estudios en la educación superior. Y de la misma forma se está haciendo, pues, hemos empezado algunas coordinaciones con el ente rector de las universidades privadas también de nuestro país para que se haga un plan piloto con algunas de estas universidades de tal forma que se pueda articular las carreras de diplomado, que son nuestro nivel 5, con carreras de educación superior que ellos imparten. Las universidades privadas en nuestro país no imparten diplomados. Entonces, se está hablando hacer esa reforma para que lo puedan hacer, pero además esos normados trabajen a partir de estándares de cualificación y que, evidentemente, ¿verdad?, se haga la ruta completa hasta los niveles de educación superior. En temas de articulación de los niveles inferiores, realmente nos encontramos con una situación que yo, pues, ¿verdad?, lo veo como todo un desafío, que es que si no hay una reforma normativa que nos permita esa articulación, no vamos a lograr avanzar en estos procesos de reconocimiento de lo que una persona es capaz de hacer, de su nivel de cualificación para poder continuar en otros niveles. Porque la normativa que tenemos es bastante restrictiva, no fomenta en mucha medida ver a la articulación. Los mecanismos de articulación, de cierta forma, siguen siendo tradicionales en el entendido de que dependen de una revisión curricular, de un porcentaje, pero no hay una articulación fluida de un nivel a otro. Además que estos esfuerzos que se tienen, ¿verdad?, han sido aislados. Se han trabajado por parte de todas las entidades que participan de la FTP, pero de manera aislada o consensuada entre dos instituciones. Pero, evidentemente, con el marco lo que se quiere es una articulación que sea mucho más oportuna, fluida y basada en mecanismos, obviamente, que aseguren la calidad. Y en ese sentido, pues, nos topamos de nuevo con lo mismo, ¿verdad? No tenemos un sistema que permita ese aseguramiento de la calidad para que tengamos la confianza en que ese tránsito, por decirlo de alguna forma, es seguro, ¿verdad? Y, bueno, obviamente, los mecanismos que se planteen para el aseguramiento de la calidad a futuro tienen que tener una visión sistémica de lo que es la FTP, ¿verdad? O sea, una visión que integre a todos los subsistemas que forman esto, no solamente formación profesional, sino también educación técnica y educación técnica superior. Esto sigue siendo, entonces, uno de los desafíos. Sin embargo, los esfuerzos son importantes, pero conviven más que todo hacia la educación superior, esas articulaciones. En cuanto a lo que es homologación de certificados con otros países, Costa Rica no ha tenido, por lo menos desde la experiencia nuestra o conocimiento nuestro como marco, un ejercicio que nos permita utilizarlo como ejemplo, ¿verdad? Un plan piloto. Sin embargo, tenemos una próxima experiencia con una universidad española que tiene ya su sede en Costa Rica. Es una universidad que imparte su oferta en modalidad virtual y precisamente nos están invitando a conocer cuáles son sus procesos educativos. Ellos trabajan con programas que también están alineados, por decirlo de alguna forma, a los estándares que manejan en España y la consulta es cómo vamos como país a recibir eso, ¿verdad? Existe la posibilidad de vincularlo con lo que tenemos en nuestro país. ¿Cuál es la descripción, digamos, que se hace de las cualificaciones? Entonces, esto va a ser una experiencia muy interesante. Estoy segura que nos va a dar muchísimos aprendizajes y de aquí vamos a poder tomar para ir valorando, ¿verdad? Cómo avanzar en esto. Siempre hay cosas en las que trabajar y es muy importante la apuesta que hagan los países políticamente hablando, ¿verdad? Desde el planteamiento de políticas públicas y demás, pues para apoyar los procesos que se realizan desde todas estas estructuras porque evidentemente esto es todo un reto, ¿verdad? Para, estoy segura que no solo para nuestro país sino para toda la región. De avances también me parece importante comentarles que en el 2022 se firmó un decreto que nos permite tener hoy un sistema nacional de la educación y la formación técnica profesional. ese sistema tiene el objetivo de venir a coordinar desde un enfoque sistémico todas las acciones que realizan las diferentes partes que están involucradas en la FTP y esto es importante porque como sistema, ¿verdad? El marco es parte de ese sistema de la misma manera que lo son otras estructuras y la idea es que nos pueda unir y que trabajemos con un mismo propósito, ojalá en una misma dirección, bajo un mismo plan estratégico que nos permita a todos ir avanzando desde las funciones que tenemos hacia todo lo que ya sabemos que se necesita, ¿verdad? Dónde tenemos que trabajar, cosas nuevas que hay que mejorar de lo que ya hemos aprendido en este proceso de implementación del marco, de la misma manera que en los procesos de formación dual, de educación dual que también por ahí se suman a todo lo que tiene que ver con FTP. Así que esperamos y bueno, ya hemos venido trabajando de manera coordinada con las personas que están a cargo de ese sistema y tenemos una ruta que ahora les voy a comentar precisamente de dónde, por dónde vamos a empezar y también comentarles que el año pasado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aprobó una estrategia nacional de empleabilidad y talento humano que contempla en su eje de formación para el empleo una cantidad importante de indicadores que están orientados al mejoramiento del marco de nuestra gobernanza cuando digo nuestra no solamente la del marco sino la de todo lo que es FTP entre otros elementos. Entonces, esto también al tener un plazo, al tener recursos financieros asignados y demás es toda una apuesta que está haciendo el país por entrar a revisar lo que estamos haciendo porque en el camino obviamente hemos tenido observaciones de entes internacionales de personas expertas la misma experiencia nos ha ido señalando cuáles son esas mejoras esos puntos que hay que repensar a partir por supuesto siempre de lo que hoy tenemos es importante que los cambios las transformaciones siempre pongan en el centro a las personas que ya han estado en procesos de formación y educación bajo nuestra estructura del marco pero que ahora se avecinan ajustes y bueno esas personas deben mantener siempre esa vinculación entonces tiene que ser un cambio muy responsable ordenado y en eso precisamente nos encontramos dentro de los ajustes que se están trabajando que estamos en construcción eso es importante decirlo ahora esto es un proceso de mucho pensamiento de análisis de diferentes escenarios y bueno básicamente contempla todo lo que tiene que ver con los niveles de cualificación sus descriptores los criterios de calidad que van a estar aunados a esos niveles de cualificación un tema de codificación de competencias esto es un poco más operativo lo más fuerte lo estructural es este primero que les acabo de comentar pero estos otros que vemos aquí abajo aportan a que el marco obviamente sea mejorado y que tenga pues por parte de las personas usuarias una forma más sencilla digamos de hacer análisis de obtener información para nosotros mismos generar registros y tiene que ver básicamente con la codificación de las competencias de las cualificaciones los mecanismos de articulación tanto vertical como horizontal cuando hablamos de esta articulación pues internamente desde las cualificaciones y ahí se va afectando de manera positiva o negativa esos procesos de articulación que queremos ver entre los niveles ya en la práctica entre las instituciones y también la vinculación que hagamos de los estándares con las ocupaciones que se analizan cuando se hace el planteamiento de esos estándares ya se hace pero hay que mejorarlo de la misma forma que ya es urgente empezar a valorar cuáles van a ser esos mecanismos para el reconocimiento de aprendizajes previos el INA tiene muchísima experiencia tiene por orden normativo a esta responsabilidad de certificarle a las personas sus conocimientos pero es el INA ¿verdad? entonces como lo vemos ahora como sistema con un reconocimiento nacional ¿verdad? que obviamente el INA lo genera pero en el marco de lo que son los diferentes niveles de cualificación no importan si es formación profesional si es educación técnica o educación técnica superior y por último la estrategia que estamos desarrollando para el poblamiento del marco que también por ahí hay recomendaciones entonces tenemos que revisar nuestros procesos en esto estamos para ir avanzando de manera coordinada con todas las partes el proceso se ha tratado de hacer de una forma consensuada avanzando repito con los diferentes actores de la parte académica empresarial los entes rectores para que nos puedan dar sus aportes en la medida que todos han sido usuarios del marco y este pues bueno eso era lo que lo que quería compartirles y también comentarles que dentro de todos estos ajustes el tema de gobernanza como les comentaba anteriormente es otro punto también en el ojo de las autoridades para que nos instan a revisar cómo podemos mejorar estos procesos muchas gracias Laura muchas gracias a ti muy buena y muy sucinta la presentación nos ha dejado varios ejes interesantísimos y varios avances del INAH estoy seguro que todos han registrado lo del Cinefotep la estrategia nacional de empleabilidad vamos a revisarla espero que la encontremos en internet y también los desafíos que nos estás planteando cómo extender los mecanismos de certificación y de reconocimiento de aprendizajes en una visión de sistema nacional y de marco es fundamental y creo que hayas planteado muy bien también la vinculación entre educación técnica profesional con educación superior es una gran promesa de los marcos y por ahora vemos que es una promesa que está todavía en vías de cumplirse vamos a continuar con la presentación de Chile Sebastián Espinosa del Ministerio de Educación nos acompaña así que Sebastián muchísimas gracias y adelante gracias Fernando buenos días a todos y todas mi nombre es Sebastián Espinosa me desempeño en la subsecretaría de educación superior del Ministerio de Educación en Chile y estoy agradecido de poder exponer y dar a conocer la experiencia que hoy día tiene Chile y sobre todo también conocer la otra realidad de los países que nos acompañan hoy día está compartiendo ¿cierto? perfecto entonces para comenzar primero me gustaría hacer un breve contexto de donde hoy día estamos presentes a nivel de marco de cualificaciones entender que a nivel del país en Chile hoy día tenemos marco de cualificaciones que está presente exclusivamente en la educación técnico-profesional entonces tenemos cierto este sistema de educación y formación técnico-profesional que incorpora diferentes políticas sectoriales ya que están determinadas por los ministerios sectoriales principalmente por una parte están presentes lo que son los empleadores perdón los formadores y los estudiantes y también las comunidades los territorios las instancias regionales provinciales comunales recordar que Chile día tiene 16 regiones entonces también es importante tener la mirada territorial y por cierto como esto también impacta a la mirada nacional y los trabajadores pero también tenemos desarrollo país que están definidas en cada una de las carteras a nivel de los ministerios por una parte está el ministerio de economía con las políticas económicas tenemos también las políticas de ciencia tecnología conocimiento innovación que dependen del ministerio de ciencia las políticas de género principalmente terminadas por el ministerio de la mujer y las políticas laborales desde el ministerio del trabajo pero a su vez también tenemos la formación y certificación de competencias laborales y ahí primero está capacitación que es CENSE ¿cierto? esta entidad que busca poder mejorar la empleabilidad de las personas y también fortalecer las trayectorias laborales de estas y también la certificación de competencias que está a cargo de Chile a Lora donde su objetivo es poder evaluar y certificar las competencias de trabajador independiente de la forma en que fueron adquiridas y a nivel de educación formal está el Mineduc ya la educación principalmente donde tenemos todas las líneas de formación técnico profesional y educación superior universidades solamente para que ustedes se hagan una idea hoy día a nivel de matrícula tenemos alrededor de 550.000 estudiantes de educación superior técnico profesional más de 160.000 estudiantes que hoy día están presentes en programas de educación técnico medio de nivel medio que eso corresponde a educación secundaria y alrededor de 800.000 personas que estudian en el programa de formación para el trabajo lo que aproximadamente anualmente año a año se vinculan a la formación técnico profesional en el país cerca de 1.500.000 personas ¿Cuáles han sido los avances en la implementación del marco de codificaciones TPE? Hoy día el marco de codificación está presente en la ley sobre educación superior que es la 21091 y esta ley señala en el artículo quinto transitorio que es un instrumento orientador y referencial ¿Qué significa esto? Que las instituciones pueden adherir de forma voluntaria sin embargo los CFT estatales que hoy día tenemos 15 CFT estatales que están presentes en 15 regiones del país tienen que implementar este marco de codificaciones ¿Qué permite el marco de codificaciones técnico profesional? Organizar y reconocer aprendizajes distribuidos en una estructura gradada de niveles tenemos 5 niveles y estos niveles también están vinculados con CINEUNESCO que es la Clasificación Internacional Normalizada de Educación y estos niveles compenden conocimiento habilidad y competencia ¿Qué permite este instrumento? Promover el aprendizaje a lo largo de la vida de las personas la articulación entre distintos niveles educativos y la vinculación con la demanda del mundo del trabajo y la sociedad con la oferta formativa y educativa Este instrumento está por ley ¿Cierto? Desde el año aproximadamente del 2018 y fue en ese momento articulado ante el Ministro de Educación CENSE y Levalora y Corfo quienes participaron en este diseño Algunos hitos que ha tenido el marco de cualificación en Chile estamos hablando desde 2002 aproximadamente de un programa que era Chile Califica donde en ese momento se propuso avanzar en un marco de cualificaciones recordemos que hoy día en el mundo existen más de 150 países que tienen marcos nacionales de cualificaciones y hoy día ya tenemos marco de cualificaciones de tercera generación los de primera generación empezaron alrededor de la década del 70 entonces ya teníamos un avance significativo en el mundial respecto de cómo estaban avanzando las marco de cualificaciones y en Chile el programa Chile Califica dio un punto trascendental a la hora de definir y avanzar ¿Cierto? y decidir avanzar en este marco de cualificaciones posteriormente luego de eso vimos diferentes experiencias en el 2011 la minería ya el sector que es bien importante en el país propuso y desarrolló su propio marco de cualificaciones después Chile Valora junto con CENSE en el año 2014 también avanzó en un marco de cualificaciones pero acá hay un punto importante que en el año 2017 todos estos marcos se articularon a un solo marco que este marco de cualificaciones TP que hoy día está vigente que estuvo a cargo ¿Cierto? del Ministerio de Educación y de ahí en adelante empezaron a desarrollarse diferentes iniciativas por una parte está en el 2018 el proyecto Eleva que fue una implementación de este marco de cualificaciones en la minería del año 2018 a 2024 hemos tenido diferentes poblamientos sectoriales los poblamientos sectoriales son el levantamiento de las cualificaciones en un determinado sector económico y en los territorios y ahí han participado diferentes sectores con mantenimiento minería turismo energía construcción agrícola ganadero y últimamente administración y comercio hemos tenido también implementaciones a nivel de piloto donde han participado diferentes instituciones de formación a nivel superior TPE a nivel también de liceos de educación media TPE educación secundaria y programas de formación para el trabajo y eso ha estado vinculado oficialmente por mantenimiento 4.0 que fue un multisector donde participaron también diferentes sectores en este piloto y en turismo 2021 se generó una estrategia nacional de formación técnico profesional que también aquí hay un punto súper relevante porque la ley señala que cada 5 años se tiene que actualizar esta estrategia nacional de formación TPE y prácticamente hoy día también estamos avanzando en esa actualización a través de un grupo muy coordinado entre diferentes ministerios en el país esa hoja de ruta se espera que al menos ya en el próximo año en marzo 2025 se pueda presentar este nuevo documento donde también dicten nuevos lineamientos y orientaciones respecto a la formación técnico profesional en el país 2021 se presenta en la propuesta de implementación de macroqualificaciones después de todo este análisis de los pilotos de los poblamientos sectoriales se quiso desarrollar una propuesta de implementación la cual también estaba alineada a algunas definiciones que presentaba la ley 21091 el año 2002 producto de esa implementación de macroqualificaciones se genera una comisión asesora de cualificaciones TPE la cual está por decreto y que tiene ciertos lineamientos y también ciertas orientaciones que posteriormente les voy a comentar y lo interesante ya de estos últimos años es que el año 2023 el año pasado generamos una agenda de trabajo a través de esta comisión asesora de cualificaciones que definió diferentes puntos para poder consolidar y avanzar en el fortalecimiento de este instrumento y el año 2024 estamos avanzando ya fuertemente en esa implementación a través de las distintas instituciones que forman parte de esta comisión como les comentaba cierto tenemos avances también respecto a los poblamientos sectoriales acá tenemos una imagen donde hemos visto que todos los poblamientos que hoy día están vigentes tenemos el de la minería acá tenemos algunos prototipos que fueron logística y TI que nos permitieron poder modelar la metodología que hoy día está desarrollándose a nivel de poblamiento sectorial tenemos el de mantenimiento 4.0 que fue multisector que estuvo a cargo de la CPC en Chile tenemos turismo a cargo de la subsecretaría de turismo la energía del ministerio de energía construcción a través de la cámara china de construcción agrícola y galandero a través del ministerio de agricultura el de logística portuaria que es un levantamiento territorial específico no una mirada nacional respecto a las cualificaciones sino específicamente en una región del país que es la quinta región que estuvo a cargo de un CFT estatal de la quinta región a través del CFT estatal de Valparaíso y está en ejecución el de administración y comercio a través de la escuela de contadores de Victoria de Santiago si ustedes pueden ver hemos tenido diferentes actores que han liderado esta iniciativa por una parte tenemos organismos del estado a través por ejemplo la subsecretaría de turismo el ministerio de energía y el ministerio de agricultura tenemos gremios que han también liderado esta iniciativa el consejo minero la CPC la Cámara China de Construcción y tenemos instituciones de educación superior el CFT estatal de Valparaíso y la Escuela Constadora Auditores y esto ha sido también un trabajo importantísimo porque hemos tratado de articularnos entre la formación y el trabajo y el estado con todas estas iniciativas que están vinculadas al marco de cualificación la Comisión Asesora de Cualificaciones TP hoy día es la institucionalidad a cargo de implementar las acciones del marco de cualificaciones está presidido por el subsecretario de educación superior participa el subsecretario de trabajo el subsecretario de educación también cuenta con ello y en este caso participa directamente la secretaria ejecutiva de educación media técnico profesional el director nacional en este caso la directora nacional de CENSE la secretaria ejecutiva de Chile Valora un representante del ministerio de economía un representante de CORFO que es la corporación de fomento de la producción y el presidente de la CNA que es la Comisión Nacional de Acreditación es que vela porque los programas de acreditación en el país cuentan con la calidad deseada entonces esta es hoy día una entidad que articula a diferentes estamentos del Estado desde el mundo formativo laboral pero también con actores desde el mundo de la calidad y algunas de las funciones que tiene esta comisión son analizar y proponer orientaciones lineamientos generales y definiciones en torno al diseño la elaboración revisión y actualización de macro cualificaciones colaborar con la difusión y uso de este instrumento en los sistemas de formación y el mundo del trabajo realizar recomendaciones para el desarrollo de poblamientos sectoriales y su vigencia bajo estándares de calidad y lineamientos definidos por la comisión proponer mejoras en el diseño e implementación de los procesos y acciones relacionadas a macro cualificaciones proponer y facilitar acciones de cooperación permanente y sistemática entre instituciones con el objetivo de favorecer la implementación del marco cualificaciones y finalmente también proponer una hoja de ruta para la gobernanza e institucionalidad responsable del marco cualificaciones con atribuciones que permitan la instalación en el futuro de un sistema de cualificaciones respecto de la agenda de trabajo uno de los hitos fundamentales que hemos tenido en este último tiempo ha sido el desarrollo de esta agenda de trabajo de marco cualificaciones que permite el fortalecimiento de este instrumento y con ello también avanzarse a discusiones que son de gran nivel por una parte tenemos desarrollar discusión para incorporar el sistema universitario en un marco nacional de cualificaciones como les comentaba nosotros tenemos un marco sectorial específicamente en el mundo técnico profesional pero ya hay una definición política y eso es una super noticia porque queremos incorporar a los niveles universitarios el nivel de licenciatura magister y doctorado y para eso ya hemos empezado e iniciado las conversaciones con la división de universidades que nos permitan cierto este trabajo segundo definir una gobernanza para el fortalecimiento del marco de cualificaciones la experiencia internacional dice que el marco de cualificaciones radica cierto en una agencia en un consejo una autoridad de cualificaciones y es el encargado de articular la definición en torno a esta a esta temática nosotros en este momento estamos en esa discusión estamos teniendo discusiones respecto de cuál sería esta gobernanza quienes la componen cuál sería su presupuesto y para eso queremos avanzar fuertemente a través de un proyecto de ley que significa darle una atribución cierto mayor al marco de cualificaciones para que pueda articular las diferentes iniciativas pero también articular toda la acción en torno al mundo de la formación y el mundo del trabajo y ese es un tremendo hito de avance respecto de el fortalecimiento de este instrumento por otro lado también crear mecanismos de definición de sectores prioritarios para el desarrollo de poblamientos sectoriales y esta definición de mecanismos prioritarios tiene que estar también en línea con aquellas definiciones que tenga el país cuáles son las prioridades que el país tiene y para eso se está conformando un equipo de trabajo también que busca crear estos mecanismos de definición por otro lado un tema relevante desarrollar una consultoría sobre la definición de estándares de calidad y metodológicos para el desarrollo de poblamientos sectorial no hemos dado cuenta a través de la experiencia de los diferentes poblamientos sectoriales que se han realizado que existen metodologías diferentes y el objetivo fundamental acá es poder estandarizar una única metodología pero también asociar estándares de calidad y para eso tenemos ya asignado un presupuesto para poder iniciar este año esa consultoría por otro lado también consideramos relevante diseñar una estrategia comunicacional sobre los beneficios del marco de cualificaciones para los diferentes grupos de interés que componen el sistema sabemos por ejemplo que en el mundo de la educación superior el marco de cualificaciones es requerido es utilizado pero no necesariamente ocurre lo mismo en el mundo del trabajo entonces tenemos que avanzar fuertemente en esta estrategia comunicacional donde entreguemos una comunicación clara certera precisa a los diferentes grupos y enfocada también en los perfiles de personas que la van a recibir y finalmente como les comentaba dentro de la formación técnico profesional de nivel superior se encuentran los CFT estatales que hoy día son 15 a nivel nacional y la ley señala que ellos tienen que implementar este instrumento por ello es que vamos a desarrollar un plan de fortalecimiento de capacidades para que los CFT estatales puedan implementar este instrumento en función de buenas prácticas sabemos ya que existen ciertas instituciones ciertas CFT que han implementado el marco de cualificaciones con buenos resultados entonces queremos conocerlos desde su experiencia y poder replicar esto en otras instituciones que han ido avanzando más lentamente respecto a los logros y desafíos en la articulación todo esto está determinado en función de experiencias que hemos realizado principalmente en los pilotos de implementación de marco de cualificaciones en los sectores de mantenimiento y turismo y a nivel de logros tenemos que primero crean un lenguaje común entre los distintos niveles formativos del sector TPE y esto es fundamental porque estamos hablando del mismo lenguaje estamos hablando bajo los mismos conceptos y eso es fundamental a la hora de poder hablar en torno con un docente con un directivo el lenguaje de las cualificaciones por otro lado también facilita la creación de red y colaboración entre instituciones acá uno de los elementos primordiales también tiene que ver con cómo nos articulamos no solamente entre el mundo formativo y laboral pero también entre el mundo formativo y los niveles formativos y el espacio cierto que genera más cualificaciones con la articulación de niveles permite esa generación de capacidades proponer una oferta formativa pertinente ya a través del levantamiento de cualificaciones a través también de las definiciones por nivel que tiene el instrumento en el marco de cualificaciones se define también una pertinencia a aquellas necesidades que tienen los sectores económicos y los territorios y desde ahí cierto proponer una oferta formativa que vaya en línea con esas necesidades y por último una mayor fluidez para el desarrollo de trayectorias educativas y laborales a través de la articulación es fundamental cierto y acá uno de los que prioritarios también que tiene la subsecretaría de educación superior es fortalecer el desarrollo de las trayectorias educativas y laborales de las personas que sean cada vez mucho más fluidas que sean cada vez mucho más precisas cierto que vayan en línea también con sus necesidades de vida entonces lo que buscamos también en general es espacio a nivel de desafío en la articulación hemos visto que falta evidenciar los elementos institucionales y del sistema que obstaculizan la articulación sabemos que hay dificultades también en el sistema tenemos que poder evidenciarlas de mejor manera hemos realizado estudios durante el año 2023 tenemos que empezar a tomar esas recomendaciones segundo implementar diversos mecanismos de difusión de las posibilidades de articulación uno de los elementos centrales cierto de la política pública tiene que ver con la comunicación entonces acá creemos que también un desafío primordial es como también llegamos a los diferentes actores con las posibilidades que existen con los mecanismos que existen para poder articularlo de mejor manera y poder aumentar esta acción y finalmente también avanzar sin duda a futuro cierto en una mirada más de largo plazo pero en un sistema nacional de cualificaciones que facilita la articulación porque al hablar de un sistema nacional de cualificaciones estamos hablando bajo de un mismo paradigma y eso significa que podemos articularnos bajo la mirada de las cualificaciones y poder desarrollar trayectores formativos y laborales de mejor manera por último respecto a las recomendaciones la experiencia nacional y la experiencia también internacional nos da cuenta de cinco recomendaciones primero es clave cierto sumar actores en el campo de la definición y decisiones estratégicas para la expansión de marco cualificaciones acá lo primordial es sumar la mayor cantidad de visiones de posiciones respecto a qué entendemos por el marco cualificaciones que entendemos de formación que entendemos por trabajo y es relevante también cierto tener una mirada estratégica política al respecto de quién estamos sumando para quién lo estamos sumando y con qué objetivo segundo potenciar iniciativas en cada territorio que permitan movilizar la institución de formación y los sectores económicos uno de los grandes desafíos que tiene el sistema cierto de la fragmentación y para eso poder avanzar cierto y potenciar esta relación más cercana entre el mundo formativo y laboral sin duda que agrega valor tercero asegurar una gobernanza clara que permita identificar una carta de navegación común en base de acuerdos como les comentaba en Chile estamos en un súper buen momento de avanzar cierto en una gobernanza estamos trabajando en un proyecto ley que nos permita asegurar ciertas definiciones y en base de acuerdos y para eso también es fundamental tener la visión compartida de diferentes actores cuarto generar evaluación sistematización y fiabilidad para asegurar confianza y legibilidad de las cualificaciones entregadas y acá es sumamente relevante cómo también definimos cualificaciones quienes participan de esa definición y cada cuánto tiempo también se van actualizando sabemos que existen desafíos tecnológicos desafíos sociales desafíos país que van avanzando se van actualizando entonces tenemos que estar preparados para esos desafíos y tenemos que también tener una mirada prospectiva de cómo poder actualizarnos entonces también es importante generar esas evaluaciones periódicamente y por último uno de los elementos que hemos visto también centrales poder avanzar en la implementación del marco de cualificaciones es la mantención de los equipos y el compromiso real de los directivos para el éxito de la implementación sabemos cierto que los gobiernos duran cada cierto periodo de tiempo pero para poder asegurar la implementación de este instrumento es fundamental al menos contar con equipos técnicos que estén comprometidos alineados y por cierto también con una mirada estratégica política de cuáles son las definiciones que se van tomando en el momento y eso permite asegurar la implementación pero también permite asegurar que esto vaya avanzando de manera significativa año a año y que evidentemente más allá de ser un elemento central de una política de gobierno se transforme en una política de Estado y que transcienda ciertas definiciones que van más allá de lo político entonces ahí creo que esas recomendaciones pueden asegurar en cierta medida el éxito de la implementación del marco de cualificaciones y con ello también asegurar en el tiempo que esto siga estando vivo estando vigente y siga aportando a la legibilidad y la comprensión del sistema muchas gracias por su tiempo le agradezco también el espacio y también poder compartir la experiencia en los cuatro países gracias Sebastián espectacular muy buena la síntesis de recomendaciones igual de los avances que se han realizado pasamos enseguida a la presentación de el SENA de Gloria Robles acá vamos a compartir la pantalla entonces con la presentación del marco de cualificaciones de Colombia adelante Gloria muchas gracias muy buenos días para todos nos están escuchando perfectamente Gloria bueno un cordial saludo para Fernando para todos los asistentes y bueno agradeciendo esta oportunidad que se nos da de participar y también estamos interesados y muy juiciosos escuchando las presentaciones de los demás países pues para aprender nuevas cosas entonces adelante Fernando si es tan amable y queremos comentarles que nosotros en Colombia estamos en la conformación y avance de un sistema nacional de cualificaciones que está definido como ese conjunto de políticas mecanismos herramientas y todo lo posible que conlleve al reconocimiento de los aprendizajes que las personas obtienen en el transcurso de su vida independientemente de cuando como y donde los han logrado y también para facilitar la inclusión de las personas que tienen un acervo de conocimientos y competencias y por ningún lado se ve su reconocimiento uno de los instrumentos de ese sistema es el marco nacional de cualificaciones que tal vez es el más disruptivo el que está generando una dinámica bien interesante en el país y este marco ustedes lo ven allí tiene bueno ocho niveles y va en términos de competencias y tiene su matriz de descriptores él clasifica y establece unos estándares que son referentes para las vías las posibles vías a través de las cuales las personas se cualifican que es la vía educativa la vía de la formación para el trabajo y la vía del reconocimiento de los aprendizajes previos ese marco tiene está conformado también por un catálogo nacional de cualificaciones en donde está abrazando y estableciendo todas las posibles cualificaciones para las ocupaciones y oficios a lo largo y ancho del país en todos los sectores económicos estamos allí con esto queriendo decir que el marco nacional de cualificaciones tiene un alcance a todos los sectores es un marco inclusivo no abarcativo porque respeta la autonomía de las entidades que operan las vías de cualificación adelante con la siguiente diapositiva para decirles en qué estamos con este marco nacional de cualificaciones nosotros nos encontramos dale dos enter ahí nosotros nos encontramos en un proceso muy juicioso de poblamiento del marco y hemos avanzado allí en la diapositiva estamos mostrando los íconos de los temas en los cuales se ha avanzado en el diseño de las cualificaciones sectoriales para poblar el marco en las cuentas un poco bueno traídas que nosotros tenemos ya hemos superado en el país el diseño de unas 500 cualificaciones y estamos en proceso porque por la forma como se está administrando el marco o la gobernanza que ya hablaremos de ello pues ha facilitado que varios entes se hayan interesado en principio pues el marco busca tiene una ruta metodológica para diseñar esas cualificaciones sectoriales allí está expresada y estamos optando y sigue siendo un reto en mantener esa unidad técnica porque varios actores muchos actores atendiendo a esa ruta están actuando en el diseño de los catálogos en colaborar para poblar el marco hoy lo que ustedes ven en la diapositiva al lado derecho es lo normal lo que se tiene en el diseño de esos catálogos con los diferentes roles con administradores y jefes de proyectos expertos de sector estos son muy importantes porque ellos colaboran en el diseño de las cualificaciones y en su validación técnica tenemos ahí como esos pares por calidad por supuesto que el tema de los metodólogos de cualificaciones ahí viene un acervo de conocimiento bien interesante y una curva de aprendizaje que hemos tenido para diseñar las cualificaciones desde las diferentes instancias inclusive el SENA participa en el diseño de las cualificaciones y como entre otras entidades importantísima la socialización y transferencia de conocimientos sobre uso de esos estándares de cualificación y desde ahora lo anuncio es un reto bien interesante que las entidades o que operan las vías de cualificación aprendan o tomen en conciencia esas cualificaciones de esos estándares para poder viabilizar los diseños desarrollos y ejecución de la formación de la educación y del RAP reconocimiento de aprendizajes previos que es esa tercera gran vía de cualificación por supuesto los temas administrativos de logística financieros y sistematización y para decirles que en el transcurso de este tiempo estos últimos cinco años hemos encontrado nuevos aliados allí en el diseño de esas cualificaciones son las universidades muy interesadas en el tema investigadores han surgido porque esto esto amerita una nueva cultura incluso cómo hacer las cualificaciones pero cómo utilizarlas y el reto más grande que también lo anuncio y lo veo que lo tienen los otros países y es cómo establecer esa comparabilidad y esa esa movilidad entre las vías de cualificación horizontal y vertical consultores internacionales y nacionales se nos han vinculado y por supuesto más expertos del sector productivo adelante con la siguiente diapositiva para comentarles sobre la gobernanza están preguntando ustedes sobre la gobernanza de este marco pues cómo les parece que tenemos todavía una gobernanza transitoria desde un principio desde el gobierno anterior y anterior se ha considerado la posibilidad de establecer una entidad autónoma que opere y administre el marco y los catálogos y todas estas cosas pero por ahora vamos en una gobernanza transitoria que bueno nos ha dado buenos resultados y ha facilitado que vaya avanzando el poblamiento del marco y allí hay un comité ejecutivo y un comité técnico por supuesto el técnico apoya las decisiones que toma el comité ejecutivo y allí hay representación del gobierno en este momento están los tres grandes ministerios ministerio de trabajo ministerio de educación ministerio de economía o industria comercio y turismo pero vienen otros aliados que son muy muy interesantes y muy puntuales en temas regulatorios como por ejemplo el ministerio de salud el ministerio de cultura y otros temas y ya nos vemos que esto va agrandándose hay representantes del sector educativo entidades de educación superior entidades de educación para el trabajo y el desarrollo humano el SENA tenemos representación de los sectores del sector productivo gremios y los trabajadores ahora las funciones del marco pues son muy similares mirando la presentación de nuestro expositor de Chile allí esta gobernanza tiene que administrar y actualizar el marco hacerle mantenimiento velar por el poblamiento de las áreas de cualificación el establecimiento de la calidad de los estándares de cualificaciones también hacerle mantenimiento y actualización de la metodología para el diseño de cualificaciones porque en el traslegar de este tiempo nos vamos dando cuenta que ya con las cualificaciones y ya quienes lo van utilizando pues ahí nos van dejando oportunidades de mejora esto es flexible tiene que ver esa autoridad con el diseño de aprobación y actualización de los catálogos la divulgación y transferencia de conocimiento de las estructuras y usos de los catálogos de cualificaciones esto es un reto esto se convierte en un reto bien interesante porque tenemos que aprender a interpretar y a utilizar esas cualificaciones o esos estándares tenemos nuevos aliados allí es un poco más fuerte que para el diseño de los catálogos y es nada menos que quienes están haciendo operando o haciendo los programas de formación de educación es la primera vía de formación para el trabajo que es nueva esa es una nueva mirada una formación jerarquizada por supuesto por competencias pero para nosotros esto ha sido nuevo para el país y recuerden o recordemos que en esa segunda vía de cualificación que es la formación para el trabajo la formación profesional como se conoce allí pueden venir las entidades de educación superior pero también el SENA pero también las entidades privadas y también recordemos como lo mostramos en nuestra primera diapositiva que nosotros podemos llegar con esa formación al nivel 7 del marco nacional de cualificaciones entonces todas estas entidades de educación superior el SENA y las entidades evaluadoras y certificadoras de competencia y las que son potenciales para el RAP para el reconocimiento de aprendizajes previos en donde hay aquí tenemos establecidos en la normativa seis posibilidades seis mecanismos para el RAP reconocimiento de aprendizajes previos y que es la vía más retadora allí se está trabajando las entidades están muy interesadas en hacer pilotos en trabajar en organizarse alrededor de diseñar sus programas sus procesos de evaluación y certificación sus diseños curriculares en fin según la vía en la que se ubiquen para poder acceder a proveer cualificaciones a las personas y que les haga el reconocimiento de los aprendizajes entidades de educación para el trabajo se han ido vinculando empresas otros ministerios gremios y asociaciones o sea por la forma como está organizada la gobernanza del marco pues esto ha facilitado que todos los interesados esto ha sido como un boom y los interesados vienen a hacerse a hacerse parte y presente que nos parece pues una experiencia también bien interesante y para decirles también que nosotros tuvimos por el cambio de gobierno como una especie de si nos permiten el término de limbo en el tema de nuevo gobierno retomar a esto del sistema nos ha costado en el tiempo pero ya vamos tomando la senda nuevamente y les cuento que el reto más grande es ese del RAP no Fernando adelante tranquilo pásala logros grandes que hemos tenido en el país la oferta de programas por cualificaciones por la vía educativa de formación para el trabajo ya lo había mencionado la evaluación y certificación de competencias y la comprobación de las cualificaciones en la tercera vía de reconocimiento de aprendizajes previos el mismo SENA avanza y el Ministerio de Trabajo avanzan en unos ejercicios bien interesantes el SENA lo llama piloto el Ministerio de Trabajo avanza en sus proyectos en donde como para comprobar para una cualificación que es de un oficio de una ocupación como se haría ese reconocimiento a la luz de los resultados de aprendizaje que muestran las cualificaciones del marco en cada sector y ahí nos van dejando aprendizaje y esto va va creciendo en el caso del SENA para decirles el SENA está aplicando a las tres vías de cualificación y ha sido muy interesante porque ya tiene que transformar muchas cosas e incorporar nuevos procesos revisar sus diseños curriculares sus desarrollos curriculares revisar la organización de la formación que ya va jerarquizada si es formación jerarquizada y puede llegar hasta el nivel 7 del marco si es por RAP por reconocimiento de aprendizajes previos con la evaluación y certificación y comprobación de cualificaciones pues cómo nos vamos a entender y articular y esa comparabilidad y esa articulación de las cualificaciones de las dos vías tenemos unos desafíos grandes finalizar la reglamentación del Sistema Nacional de Cualificaciones el gobierno está en ese proceso en la política pública establecer mecanismos institucionales de articulación entre las vías lo habíamos dicho entre las tres vías fortalecer la apropiación social de las cualificaciones sobre todo en el sector productivo y los aprendices esto es una nueva cultura y sigue siendo un reto un desafío y con el tiempo se va logrando y yo creo que podremos ya poder poner esa adopción formal puede hacerla implementar ajustes administrativos financieros de toda naturaleza de procesos de procedimientos incluso lo logístico en el caso del SENA el tema Sofía que nuestro Sofía que es nuestro aplicativo que entiende la entrada de una clasificación que ya se ajustó ahora tenemos una nueva contrastabilidad internacional y las normas de competencia ahora debe entender el idioma los resultados de aprendizaje como para decirles algo y por supuesto preparar nuestro talento humano sobre todo los instructores para que ellos puedan formar por las cualificaciones y sobre todo nos llama la atención ese levantamiento de elementos para evaluar la formación los resultados de la formación pero por resultados de aprendizaje entonces esto trae un cambio bien fuerte para la entidad adelante y para el país adelante con la siguiente diapositiva recomendaciones recomendaciones que nosotros queremos hacer y hacernos y es que seguimos centrados ha sido muy interesante en esa lógica que es internacional ya en trabajar estas cualificaciones en las ocupaciones que atienden a las cadenas productivas cadenas de valor nosotros lo llamamos y que ese es nuestro referente y nos ha funcionado bien nosotros lo vemos que ya lo sabemos en la lógica del marco un solo referente o un solo resultado de aprendizaje para que haya las diferentes posibilidades y los operadores de la formación de la educación y del RAP pues que puedan referenciarse en lo mismo para que haya esa articulación entre los aprendizajes de las personas y ese reconocimiento que sí este es un mensaje que nosotros nos damos y que nos hacemos esta reflexión el marco nacional de cualificaciones debe ser política pública aquí en este momento pues lo llevamos por la reglamentación por decretos pero esto debe ser por una ley de la república y del congreso de la república y así puede fluir más tenemos como ese mensaje allí la implementación del marco debe contar con el consenso de gobierno sector productivo educativo y sociedad civil debe seguir contando en la medida que hemos avanzado en el tiempo se nos han ido involucrando por voluntad propia no tan de manera tan coercitiva otros actores como se los hemos mostrado pero es bien interesante que sea de consenso que participen todos la divulgación de las cualificaciones en el sector productivo y las personas sigue siendo para nosotros un reto tal vez nos angustia un poco el tema que vienen y vienen y vienen catálogos estamos estamos poblando el marco pero pero en esa misma esa misma velocidad tiene que ir el sector productivo digiriendo estas cualificaciones que entre otras cosas ellos son los que nos dan el insumo para diseñarlas y las personas también que se den cuenta que hay hay posibilidades de movilidad educativa formativa y laboral porque los catálogos de cualificaciones muestran trayectorias posibles de las cualificaciones que parten de las mismas trayectorias de la malla del sector productivo que allí nace el catálogo recomendación llevar a cabo pedagogía y orientación a operadores de las tres vías de cualificación sobre el cómo usarlas cómo aprovecharlas pero también cómo articularlas y por supuesto realizar alianzas estratégicas entre países que avanzan en la implementación de los marcos para compartir información experiencia y por qué no bueno puede ser que haya catálogos de un sector que sean lo mismo o que tengan que compartirse entre países yo lo he manifestado en varias ocasiones y que nos pueden servir porque si nosotros estamos en la movilidad internacional con un gran marco que se defina regional pues tiene que ser lo mismo tienen que llevar a lo mismo y puede ser mucho más fácil esa movilidad internacional nosotros consideramos que allí terminamos nuestra participación en el tiempo prudencial creo y bueno muchísimas gracias y estamos muy atentos a sus inquietudes muchísimas gracias gloria otra muy buena presentación ya junto con la de sebastián de chile y la de laura de costa rica excelente ahí van quedando algunos elementos comunes así que sin más preámbulos le damos la palabra a liliana gonzález que nos presentará el marco de cualificaciones de panamá solo hago un pequeño apunte liliana es consultora de hoy te sinterfor nos ha acompañado como todos ustedes quizá la mayoría ya saben porque ha participado en la organización de varios cursos ha participado en la formulación del marco regional en el poblamiento en algunos trabajos en perú y en panamá y nos sigue apoyando actualmente con panamá básicamente ella hace la presentación debido a que pues como ustedes saben en panamá hay una transición ahora política hay un nuevo gobierno y estamos tratando de esperar que se definan bien los nuevos cuadros para que podamos con ellos continuar trabajando así que liliana adelante por favor pues Fernando buenos días buenos días a los compañeros de transferir y a todos los participantes como decía Fernando pues estamos en un momento de transición en panamá entonces por eso vamos a compartir con ustedes este este proceso que hemos venido llevando allí bueno en panamá realmente el proceso de construcción del marco arrancó en el 2018 y pues ha seguido una hoja de ruta digamos que es muy técnica en el sentido de que pues ha recogido todos los insumos de los otros marcos de cualificaciones que eso ha sido una ventaja grandísima contar con la experiencia de Costa Rica de Chile de Colombia para para ir identificando como estas etapas en la primera trabajamos el tema del diseño del marco se hicieron análisis de entorno de la del país sobre todo como buscando convocar a los actores sobre una visión común de la necesidad de contar con este marco se elaboró la propuesta con una amplia participación de actores sociales el diálogo social funcionó muy bien hicimos un ejercicio de modelamiento de cómo sería un proceso de poblamiento del marco y se creó una metodología que quedó validada Panamá tiene digamos unas restricciones que su sistema de normalización de competencias arrancó hace un poco más de 10 años pero tuvo una suspensión en el tiempo digamos con estos cambios de gobierno afectaron un poco ese proceso de normalización es un reto para el tema del marco contar con las normas se hizo una exploración en su momento de los escenarios de gobernanza ya en la segunda etapa se estableció esa gobernanza en cabeza del ministerio de trabajo y desarrollo laboral como un actor que moviliza a los demás de una comisión ya intersectorial ese esquema de gobernanza de todos modos así como lo hemos visto lo señalaban ustedes en sus países pues está en una etapa transitoria que como sabemos y no angustia tanto es que pues esa transitoriedad puede extenderse un poco en el tiempo hasta que el marco se consolide unas acciones de alistamiento de la implementación dejar montada la metodología para construir los catálogos una aproximación una demostración de cómo podría realizarse eso en el sector de las tecnologías digitales particularmente en el sector del software se hizo un ejercicio de poblamiento del marco que dio lugar a una propuesta de cualificaciones no cerrada del todo pero sí a una propuesta como un elemento metodológico para los actores digamos que las siguientes etapas ya el despliegue de este poblamiento del marco pues es una etapa que esperamos ahora con el nuevo gobierno se reactive y pues de ahí ya vendría todo el tema del acompañamiento al uso de las cualificaciones la comunización con los sistemas y todo lo que tiene que ver con la consolidación ya más como un sistema nacional de cualificaciones lo que está sobre la mesa son una serie de instrumentos y materiales que lo que están permitiendo es dejar dejar una memoria de cómo se ha hecho este proceso dejando definidos unos estándares de procedimiento para que los nuevos actores puedan contar con algo que ya está hay un elemento muy importante en el caso de Panamá y es que como un logro importante fue que en octubre de 2022 se logró la adopción formal del marco a través de un decreto ustedes ya lo contaban pues los países han tomado un poco más de tiempo en llegar a este punto en Panamá podría decirse que fue relativamente rápido quedó esa instancia como les decía transitoria esa instancia cuenta hoy con un manual de procesos de la gobernanza un manual que se nutrió de la experiencia de los países como los que acabamos de escuchar y hay esa propuesta del catálogo de software el proceso como ya decía del marco el avance en Panamá tiene una dificultad y dice el tema de las normas de competencia la inexistencia por eso en buena hora gracias a un proyecto a un crédito de la CAF al gobierno de la República de Panamá con el apoyo de la OIT y la OIT Sinterform se ha generado un plan de transformación y mejora integral del INADE que es la instancia rectora del tema de normalización a través de una comisión nacional de competencias la CONACOM entonces en los últimos dos años el proceso que se ha llevado a cabo acompañar esa reactivación de esa comisión de competencias para empezar a recoger lo que se había hecho hace estos diez años y plantear un diseño de normas de competencia particularmente se avanzó el año anterior en el sector de las tecnologías digitales y este año se está trabajando en el de logística turismo y agroindustria ¿qué cosa importante hay aquí detrás que ya el proceso ha permitido que el diseño de normas se esté haciendo con la perspectiva del marco el marco ha servido para la ubicación de los perfiles para organizar un poco la oferta de formación existente en Panamá digamos que si bien no hay un poblamiento el marco ya es una herramienta que es útil en estos procesos de normalización que están avanzando ¿qué desafíos hay? como ya lo decíamos y usted lo ha mencionado también las transiciones tienen una afectación sobre este tipo de procesos lo que se espera ahora es lograr una continuidad en esta transición que se pueda posicionar el tema del marco así como la continuidad del avance en el proceso de normalización para poder generar estos insumos que son fundamentales en el poblamiento y poder reactivar esas instancias del marco y articular es un gran desafío articular esta instancia del Mitradel como digamos garante del avance con su gobernabilidad transitoria y lo que está haciendo el INAD para poder avanzar en un proceso de construcción de normas de competencia que sea ágil y que permita avanzar en Panamá hay un desafío gigante y es lograr una participación activa de los sectores esto es un poco desigual también estos ejercicios que se han dado anteriormente pues que se suspenden y que cambian con los cambios de gobierno llevan a un reto muy grande de credibilidad en los actores entonces un desafío fundamentalmente es este y por fortuna digamos una instancia como la CONACOM es de carácter tripartito esto permite que la información y como la posibilidad de construir está dada desde la misma comisión que ha estado hasta el momento en los últimos dos años activa y poder empezar a trabajar conjuntamente con las universidades y articulación con el INAD y otras ofertas que han venido apareciendo en el panorama básicamente lo que nosotros recomendaríamos para el caso de Panamá y quizás se pueda extender a otros contextos es que el tema de la elaboración de las cualificaciones este poblamiento como se ha venido haciendo en los países tiene un ritmo que nos pone siempre en desventaja frente a otros contextos cuando encontramos países que tienen ya todas sus cualificaciones que ya están pues que están son yo diría ya son marcos no de tercera sino de cuarta generación marcos que son post-COVID post-herramientas de analítica de datos todo el tema de las tecnologías digitales la inteligencia artificial pues debemos cuestionarnos como en los países cómo hacer más ágil este proceso y ese ha sido una de las señales y la ciudad de fuerza que desde Sinterpor se ha querido implementar allí en Panamá también dando unas señales metodológicas importantes de cómo abordar la complejidad del sector empresarial cómo abordar también el tema de la de la diferenciación en los sectores digamos que abordar agroindustria pues tiene muchísimas frentes entonces cómo abordar eso y el desafío sigue siendo los sistemas de información de las necesidades de cómo se articulan en el proceso del INADE hay un un componente que va a apuntar a la inteligencia de los mercados y a generar esta información pero falta como una articulación digamos que esperamos que el proyecto permita hacer eso y junto con el marco hay que trabajar con los sectores económicos activos es lo que hemos hemos ido viendo digamos que esa elección de Costa Rica donde los sectores son los que llaman a la entidad decir tenemos aquí un proceso nos interesa generar cualificaciones hemos querido darle ese mensaje también a Panamá trabajemos con sectores que no solamente están interesados desde el punto de vista de la de porque estén en el plan de desarrollo sino porque también tienen unas apuestas importantes en términos de su talento humano también hay experiencias de todos yo digo que Panamá para nosotros ha sido como un recoger todas las experiencias de los tres países que hemos visto por eso es súper interesante saber cómo eso se va moviendo en desafíos pero en Panamá sigue estando cómo ubicar por dónde arrancar ese proceso de poblamiento por otro lado el tema del RAP es clave y en este momento digamos hay un paso importante que es la reactivación no solamente de la normalización sino del subsistema de certificación de competencia laboral en INAE con estas nuevas normas que se están construyendo en los sectores que se han priorizado lo que va a permitir como poner al país a pensar en el RAP teniendo ya con qué hacerlo que a veces esos son los desafíos que se enfrentan en algunos contextos donde falta eso y pensamos que puede haber un buen ambiente con la educación superior para que el RAP sea adoptado y que la certificación de competencia tenga un reconocimiento para la movilidad de las personas creo que se me pasó una que tenía que ver con la movilidad aquí yo quisiera mostrarles que esta es toda una toda una toda una una oferta de formación que estaba muy desagregada lo que ha ayudado al marco es por lo menos a generar esta visión y ya hay diálogo entre varios actores de dónde estoy yo ubicado entonces esto en términos de la articulación el marco la ha facilitado y está facilitando un poco estos diálogos de pronto no tan profundo y no tan explícito para todos los actores pero el marco realmente sí está ayudando con ese propósito de por lo menos generar un referente para organizar la oferta y en ese sentido cuando el RAP y digamos con su sistema de certificación puesto otra vez en marcha pues esto va a ser mucho más fácil lo otro que nosotros hemos visto con esa idea de que hay que agilizar la construcción de cualificaciones de construcción de perfiles de identificar las competencias hemos nos hemos basado mucho no solo en las experiencias de ustedes sino en sus repositorios y eso ha sido una cosa muy importante y como que una una recomendación es que se puede avanzar en eso o sea no es solo construirla sino generar los sistemas de información y de consulta pública de perfiles competencias y cualificaciones como lo tienen la ESCO la ONEP y en esa idea digamos que estamos tratando de acompañar al INADE para que pueda desarrollar un pensar en un sistema de información ya recogiendo las experiencias de estas como estas que señalo aquí de los sistemas que tiene usted en los otros países y pues por el otro lado hay una cosa que es fundamental y que puede ayudar en este desafío de la transición y es pues poder visibilizar y comunicar esos avances y creo que así como lo mencionaba ahora Gloria pues es muy importante que en un país como Panamá también se sumen nuevos actores la academia los centros de investigación y demás pero digamos que el desafío es poder comunicar y visibilizar y generar esos nuevos esos nuevos aliados como les digo es una experiencia que ha tenido estos altibajos de las transiciones pero pues somos optimistas en pensar que el acompañamiento tanto de la de la banca como el CAF como de los organismos internacionales como es hoy que es Interfor se constituyen como en un garante que permite tener la memoria en la transición y por eso creemos que que es Interfor juega ahí un papel fundamental en conectar estas historias que han pasado y de cómo va avanzando y que estos resultados que se han ido logrando pues se puedan capitalizar eso era muchísimas gracias gracias Liliana muy amable una muy buena recapitulación aprovecho para mencionar que está participando en la reunión el señor Moisés Vélez Arosemena Moisés fue un artífice de la construcción del marco en Panamá toda vez que desde el Ministerio de Trabajo estuvo liderando y apoyando todas las sesiones de trabajo y la conclusión que hubo en la generación de la norma así que Moisés muchas gracias también por tu presencia y por como hemos dicho siempre el apoyo y el esfuerzo que le pusiste al tema seguiremos entonces en contacto ahora y veremos cómo reencontrarnos luego de toda esta transición en Panamá bueno muy bien tenemos ya un poco más de una hora y quince de avance yo he estado tratando de sintetizar las preguntas y los temas que las personas están tratando de consultar y a mí me parece que hay varios temas fundamentales en los que querría hacer una pregunta general para que los cuatro panelistas nos puedan dar su opinión muy brevemente durante esta pregunta general también vamos a colocar un ejercicio también como para levantar algunas preguntas a toda la audiencia ya tenemos más de 130 participantes sobre algunas cuestiones relativas a cómo sienten el tema marcos de cualificaciones se lo vamos a colocar con la ayuda de Ana Clara Matosa mi colega un poquito más adelante con la herramienta Mentimeter por ahora yo creo que son tres o cuatro ejes y perdónenme si no dejo alguno hay algunas preguntas que son ya detalladas y se pueden encontrar en los documentos pero uno que hay que tiene una alta preocupación es el tema de cómo articular a las universidades y a la educación superior los panelistas nos dieron en general sus puntos de vista pero me gustaría si podemos hacer una ronda en la que podamos considerar ese tema de la articulación con la educación superior otro es el tema de cómo dar a conocer el marco a la sociedad y cómo ganar nuevos aliados ese es como un punto fundamental y el tercero que quisiera en la respuesta breve de cada uno es que nos hablen de la gobernanza y de cómo fortalecerla para que no sea una moda sino una política de Estado entonces son tres cosas que les daría la palabra para que nos cuenten un poco cómo involucrar a la educación superior universitaria cómo mejorar la visibilidad ante la sociedad y los actores y por último cómo generar digamos un esfuerzo hacia una gobernanza para que el marco sea estable y no sea una moda pasajera empezaríamos en el mismo orden si quieres Laura qué nos puedes decir al respecto bueno están están difíciles esas preguntas porque en realidad son son muy amplias yo me atrevería a decir que en el caso de Costa Rica pues hemos logrado una una visibilidad a nivel de la educación superior muy importante porque desde el primer momento en que se estableció el decreto con el que se conforma el marco tanto las universidades públicas como las privadas se sumaron a ese esfuerzo entonces se han mantenido ahí durante el proceso con altibajos como todo no es fácil el proceso de articulación no lo hemos logrado pero se están haciendo esfuerzos en las instituciones públicas para hacerlo y tanto privadas ¿verdad? desde los órganos rectores de estas universidades entonces eso ya lleva vamos a ver así como una jerarquía importante que invita a todas las universidades a sumarse por supuesto como lo decía en la presentación se requiere mecanismos de aseguramiento de la calidad para que esa articulación pueda ser efectiva oportuna y sin tantas trabas como normalmente ocurre ¿verdad? son procesos sumamente burocráticos que requieren muchísima inversión y al final la persona no se ve tan beneficiada porque lo que se le termina reconociendo es un pequeño porcentaje entonces en el caso nuestro ya por el planteamiento de los niveles el 5 es más fácil relacionarlo con los niveles de la educación superior pero los niveles inferiores esos son los que representan un mayor reto sin embargo ya me atrevería a decir que están involucrados en el proceso en cuanto a la otra pregunta de cómo dar a conocer el marco a la sociedad Costa Rica tiene ya más de 6 años de estar implementando el marco tenemos un plan estratégico donde uno de los principales ejes es precisamente la divulgación del marco para eso se requiere toda una planificación obviamente los recursos para llevarlo a la práctica y se ha avanzado lentamente la misma gobernanza que es un poco la tercera pregunta que se establece obliga a todos los actores convocados a que divulguen el tema del marco y a que se involucren ¿verdad? porque no es únicamente conocer sino que cuando se requiere el apoyo estén presentes a nosotros nos ocurre por ejemplo que el sector empresarial es quizás uno de los más difíciles de sumar en los pesos si bien es cierto hemos tenido avances importantes como esa solicitud que nos llega ya de algunos sectores industriales relevantes por ejemplo de empresas que ven todo lo que es ¿cómo se llama esto? computación en la nube por ejemplo lo que les comentaba de veterinaria y otros aspectos esos son avances importantes pero el sector empresarial a veces se siente como agotado ¿verdad? por las consultas que realizan las diferentes entidades y eso resta un poco de interés en esta participación pero si se establece desde la gobernanza este rol tan importante creo que es más fácil también divulgarlo que las empresas se enteren y es un proceso lento creo que las entidades académicas son las primeras en ayudar en estos procesos porque el marco tiene mucho que ver con las entidades académicas en el entendido de que hacen uso de las cualificaciones para generar sus mallas curriculares y la población se va informando también a través de estos procesos y por último lo de la gobernanza pues creo que es relevante empezar por entender qué es la gobernanza cuáles son todos los actores a nosotros nos ha pasado de que se han dado avances pero en diferentes momentos tal vez se ha trabajado primero en el marco luego surge la ley de dual luego viene el tema del cinefotep por ejemplo y el hacerlo de manera con una visión más sistémica pues definitivamente va sumando otros actores y la gobernanza a veces pareciera verse como un poco desequilibrada la experiencia también nos dice que tienen que ser los actores más relevantes para la toma de decisiones y que permita una operacionalización ágil en resumen creo que con eso puedo atender un poco las consultas gracias gracias Laura Sebastián algo que nos puedas agregar por favor sí gracias Fernando bueno tus preguntas son bien críticas son esenciales además para avanzar fuertemente en la implementación de un marco de cualificaciones respecto quisiera aportar algunos ejes también en base a la intervención anterior respecto de cómo poder involucrar a las universidades creo que aquí hay un tema de sensibilización importante y eso significa avanzar más ya de que el marco de cualificaciones esté enfocado exclusivamente en la necesidad del trabajo sino que también avanzar en un cambio de paradigma respecto de que el marco de cualificaciones también puede avanzar en desarrollo de capacidades respecto de aquellas necesidades que están enfocadas a las necesidades debidas de las personas no solamente en una visión de trabajo propiamente tal de empleabilidad de productividad sino que también en necesidades que impliquen cierto cómo las personas también cumplen con algunos deseos o necesidades y eso evidentemente permite fortalecer trayectoria educativa y laboral en las personas yo creo que ese es un elemento central cómo también podemos generar articulación entre todos los niveles formativos sumando a las universidades y que sean flexibles que permita movilidad y que permita también cierto estar en diferentes niveles creo que eso es clave respecto de comunicaciones yo creo que acá sin duda es central y prioritario tener el apoyo y el compromiso del gobierno porque evidentemente eso significa avanzar en estrategias comunicacionales a través de diferentes actores tanto del Estado de instituciones de formación de empresas gremios trabajadores y estudiantes y aquí sin duda que el gobierno en este momento cierto al menos en Chile estamos avanzando fuertemente en esos desafíos confiamos cierto en que el marco de cualificaciones tenga grandes definiciones tenga grandes avances y también puede impactar de mejor manera cierto la pertinencia y la calidad de la formación creo que son ejes centrales y por último respecto de una gobernanza estable creo que es primordial cierto poder diseñar una política de Estado que se transforme en una política pública a través de algún decreto algún proyecto de ley si finalmente el marco de cualificaciones no está presente en un decreto no está presente en una ley la verdad que esto va a depender del interés de la empuje y la energía que tenga cada gobierno sabemos que los gobiernos ciertos duran un periodo y por tanto como he comentado anteriormente esto tiene que ser política de Estado y para ser política de Estado tienen que transformarse en aspectos legislativos legales que trascienda cualquier gobierno y por tanto impacte cierto en el desarrollo de este instrumento bien Sebastián muchas gracias muy pertinente antes de darle la palabra a Gloria vamos a pedirles que en la medida en que vayamos escuchando a Gloria y finalmente a Liliana con estos ejes entren ahí a la plataforma Menti donde colocamos una pequeña encuesta de percepción sobre los marcos de cualificaciones pueden llegar al enlace que ya está publicado lo acaba de publicar Ana Clara allí en el chat y vayan entonces ingresando y contestando también pueden leer ese código QR que está también con su celular y nos vamos retroalimentando Gloria tus inputs por favor sobre caramba sí señor para decirle Fernando que las preguntas son muy interesantes y como nosotros decimos aquí ácidas pero bueno vamos con ellas en relación con la articulación o la posibilidad de articular la educación superior y la universidad a este tema del marco y de las cualificaciones en el caso de Colombia pues bueno nosotros sabemos la educación tiene ya un estatus está jerarquizada ellos ya se ven en el marco a su modo con sus ejes temáticos en fin y tienen la autonomía las características de nuestro país es que la educación superior tiene autonomía en cómo cómo se organiza y a la luz del marco pues esto ha sido bien interesante para ellos pero ellos es más como pueden verse también en la segunda vía que es la formación para el trabajo esto ha sido interesante y ha sido bueno porque una vez ellos trabajan en ambas vías pues tienen que definir mecanismos de articulación y de comparabilidad de las cualificaciones que esa es la respuesta que nosotros vemos la educación superior para la educación superior es importante y para las otras vías que definamos esas esas estrategias para la comparabilidad nosotros vamos un poco al contrario como lo mencionaba nuestra compañera de Costa Rica grado de dificultad el alto los niveles altos del marco del 5 al 8 y puede ser créditos equivalencia pero toca definirlo nos parece que eso lo vincula o nos permite vincularnos y claro ahí hay algo que si nosotros vemos que mira con mucho cuidado la educación y es ese sistema de calidad de garantía de aseguramiento de calidad de las cualificaciones entonces también tienen que entenderse ahora cómo dar a conocer el marco desde el punto de vista social pues la responsabilidad reposa en los que tienen la gobernanza del marco pero también en la experiencia hemos visto que los operadores somos los más preocupados porque esto se divulga y porque esto se entienda a toda la sociedad precisamente pues porque se está formando o se está educando o se están implementando mecanismos de reconocimiento de aprendizajes previos en donde las personas van a haber reconocido sus aprendizajes entonces lo primero es conocerlas interiorizarlas cualificar con base en esos estándares pero también promover y anunciar las posibilidades que allí hay y respecto a la gobernanza que en ese deseo que nosotros lo manifestábamos de que fuese una política de estado hay que nosotros entendemos también que no solamente el marco sino el sistema nacional de cualificaciones y entonces ya ustedes se pueden imaginar el grado de dificultad que se alineen las vías de cualificación el ministerio de educación está ajustando su sistema de garantía de calidad el ministerio de trabajo el sistema de garantía de calidad de las vías de la formación para el trabajo y del RAP que eso sigue siendo el gran reto en donde recuerden que nosotros tenemos una pues una experiencia un poco amplia respecto a uno de esos mecanismos que es la evaluación y certificación pero que nos llaman los otros cinco también a mirar ahí cómo nos vemos la voluntad política prima en este tema o sea del gobierno de quienes lideran este sistema nacional de cualificaciones bien Olga Gloria perdona bien muchas gracias finalmente Liliana tus comentarios sobre esos tres ejes digamos de desafío por favor te has apagado el micrófono sí pues mira yo creo que la articulación con la educación superior tiene como obviamente todas estas restricciones pero yo por lo que percibo en Panamá digamos que hay una oportunidad allí y es que la educación superior está presente en las instancias tripartitas que se han conformado alrededor de estos temas tanto en la gobernanza del marco en las instancias que se crearon como en la instancia de la CONACOM pues que como ya decía tiene un papel muy importante en la generación de los insumos para el poblamiento con las normas entonces allí yo siento que esa participación del sector productivo del sector de la educación superior ha sido fundamental que en la experiencia que tuvimos la visualización de la ruta de formación y entender hasta dónde va uno cuáles son los tipos de alcance en las cualificaciones que uno y otro brinda y la diferenciación por lo menos en la experiencia que tuvimos en el caso de tecnología y estamos seguros que ahora en estos otros tres sectores uno empieza a ver que los actores en la medida que les ayuda a organizar esa oferta que tienen puede ser es un paso digamos es un paso importante obviamente ideal sería contar con unos soportes normativos para agilizar la articulación el caso por ejemplo conozco el Perú que ha hecho muchas cosas para favorecer esto que se llama en el país la transitabilidad entonces si hay maneras de poderlo impulsar yo creo que de lo que conozco el Perú ese tomar unos proyectos que incentiven la articulación puede ser útil no solamente dejarlo como a la dinámica propia de las interacciones como la que mencionaba creo que por otro lado el tema de la gobernanza si ha sido es importante lograr ese hito de la adopción formal del marco pero digamos que la sola ley no alcanza a movilizar como la continuación de las acciones creo que hay un punto importante que tal vez es una oportunidad y en el caso de Panamá ahora justamente cuando pues viene un nuevo gobierno que va a tener que plantear un plan un plan de desarrollo creo que esa estancia que no sé si en los otros países creo que en Colombia hubo algunas señales muy precisas de cómo avanzar en el marco desde los planes de desarrollo los últimos planes de desarrollo nacional creo que por ahí puede ser porque la sola la sola ley no nos garantiza hay necesidad de desarrollos legislativos digamos resoluciones vía resoluciones de las entidades ir avanzando pero sobre todo creo que el tema también va de que es una gobernanza si bien política pero hay que lograr también una suficiencia técnica y yo creo que eso por ejemplo se observa en Costa Rica se observa en Colombia se observa que Perú ha hecho un esfuerzo muy grande de generar esa capacidad técnica para avanzar el marco o sea que el marco no es solo la gobernanza si es una dimensión política importante pero también tiene la técnica y creo que no debemos descuidar eso en generar capacidad y por otro lado creo que el tema de la visibilidad es fundamental en la participación del sector productivo y creo que a veces hemos como de pronto han dado un mensaje de sesgo de que el sector productivo son empresas y necesitamos involucrar de una manera más activa a las instancias de gobierno que tienen que ver con las políticas sectoriales no solamente gremios y demás sino creo que ellos son unos actores que que tienen iniciativas de desarrollo de productividad competitividad que si no las articulamos no funcionan nosotros estamos viendo en el caso de Panamá con un interés muy importante el sector logístico que obviamente es uno de los rubros más importantes del país pero vemos un ministerio de comercio y industria comprometido en el tema vemos un hub que existe en Panamá del Panamá Pacífico todo eso hace que digamos que los actores empiezan a alinearse y entonces eso contribuye a esa visibilidad pero como ya lo mencionaba antes creo que el tema de generar sistemas de información que hacia adentro ayudan a toda la gestión del marco pero que hacia afuera le llegue a los usuarios del marco y ahí hay unos actores claves que son pues todos los de recursos humanos y demás que tampoco hemos tocado con no tan deliberadamente bien Liliana muchas gracias bueno como se dan cuenta es un tema que sigue con muchos desafíos mucha dinámica mucho movimiento quisiéramos ver cómo está quedando la encuesta y Anita nos ayuda los que han logrado ya contestar a través de Mentimeter la primera pregunta que teníamos era cuál cree usted que es el grado de desarrollo de los marcos en su país aquí tenemos una muestra de por lo menos unos 9 o 10 países que están dando digamos aquí por lo que veo que está más tendiendo hacia un grado medianamente alto no es aquí dice que tenemos ninguno nada 9 respuestas que está en un nivel bajo 15 respuestas que está en preparación y en aprobación hay 26 entonces estamos trabajando ya hacia que hay una dinámica no mayor en el uso de los marcos de cualificaciones creo que el Mentimeter está abierto para los que quieran seguir contestando vamos a la siguiente pregunta que habíamos hecho ¿considera útil la existencia de un marco regional de cualificaciones en América Latina? esta es un poco desde el lado de Sinterfor como ustedes saben junto con Liliana y un equipo trabajamos con UNESCO y con alguna colaboración también de Sedefob y LTF en la formulación hace ya dos años de un marco regional que tiene los mismos problemas no tenemos una gobernanza de recursos tampoco para poderlo seguir avanzando pero que sería muy útil a partir de lo que ustedes mismos nos están diciendo hay plena unanimidad hay un no y un no sé veamos la siguiente esta era para rankear un poco las dificultades más significativas que tiene el desarrollo de un marco en su país acá voy a tener problemas de lectura pero ya los estoy solucionando a ver si logro leerlo todo la principal la que que más ha quedado rankeada como la más importante dificultad es la falta de acuerdo educación trabajo una falta de acuerdo ahora acabó de ser pasada al segundo lugar como una baja definición de mecanismos de gobernanza estar en primer lugar de los principales dificultades en un total de tenemos 50 respuestas y no alcanzó a ver mal entonces quedó en segundo lugar la falta de acuerdo entre educación un trabajo en tercer lugar y todas muy parejas el digamos la falta de incentivos que ahora acaba de pasar hacia abajo quedó ahí está falta de incentivos de iniciativas y políticas adecuadas quedó de tercero y la ausencia de incentivos está ahí entre tercero y cuarto se dan cuenta que esta es una elección en vivo volvió a subir la ausencia de incentivos al tercer lugar volvió a bajar al cuarto se está moviendo la gente y está está votando tenemos 54 votos en la quinta parece que la demasiada complejidad de la herramienta marco de cualificaciones no parece ser o por lo menos queda ranqueada en el quinto lugar entre las cinco dificultades que estamos considerando pero creo que ya se estabilizó con los 54 votos la falta de políticas públicas adecuadas y de iniciativas está en el tercer lugar entonces repitiendo la primera mayor dificultad es como la falta de acuerdo educación trabajo la segunda una baja definición digamos de mecanismos de gobernanza volvió a subir a la tercera la ausencia de incentivos para la participación del sector privado y en el cuarto nos va quedando la falta de iniciativas y ahí la ausencia de incentivos ahora quedó en el segundo lugar está ahí con la baja definición entonces después los resultados del Mentimeter también los vamos a colocar porque nos interesaba tener y también para facilitarle al SENA con quien hemos organizado esta videoconferencia gracias al convenio SENA Sinterpor compartir con el SENA y con Gloria estos resultados que como vemos siguen dándole a la falta de acuerdo educación trabajo el primera entre las más grandes dificultades pero hay un empate casi técnico entre la segunda la tercera y la cuarta y finalmente en la cuarta nos está quedando la falta de iniciativas y políticas y entre la dos y la tres se está repartiendo los incentivos y los mecanismos de gobernanza muy bien había una pregunta más creo Anita que es su opinión de todos los que están participando de si el marco de calificaciones en su país se está utilizando adecuado 14 poco 30 no se está utilizando 10 y unos sedes de tres personas entonces creo que acá está digamos predominando en las 57 respuestas el uso el bajo o el poco uso del marco de cualificaciones en los países que tienen este marco ¿no? formulado así que sigue subiendo esta esta proyección hacia el poco creo que estamos entonces en una hora 45 de esta de esta reunión con este finalmente ejercicio de taller que resulta muy 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 interesante Anita si quieres volvamos a la primera a ver que que cambió que cambió en la en la en la primera el grado de desarrollo en ejecución está todo una gran mayoría de respuestas que nos dicen que está en ejecución el marco de cualificación en su país en formulación viene en la mitad y bajo el grado de desarrollo entonces noten que hay una gran dinámica muchos están trabajando con marcos en ejecución ¿no? pero a pesar de eso en la siguiente pregunta vemos que si quieres Anita pasamos en la siguiente pregunta vemos que todos querrían tener también un marco digamos regional de cualificaciones y en la siguiente donde ya nos adentramos en las dificultades sabemos entonces que si hay una dinámica de trabajo en los marcos pero que nos falta articulación educación trabajo que nos gustaría tener una mejor definición de mecanismos de gobernanza que tenemos o notamos una ausencia de incentivos para la participación en el sector privado y una falta digamos de iniciativas y políticas ¿no? con la la complejidad de la herramienta no parece estar siendo muy significativo dentro de las dificultades y finalmente entonces en la siguiente pregunta vemos que hay una digamos los marcos se consideran en actividad en la primera pero también que su grado de uso es poco digamos la mayor parte se concentra ahí en el poco nos quedan unas 13 preguntas que no se está utilizando o no sabe pero ahí la mitad también de los que consideran poco en términos absolutos 32 lo consideran poco pero hay 16 que dicen que hay un nivel adecuado y creo que tenemos 61 respuestas yo creo que estamos ya en tiempo le agradecemos a las personas que usaron ahí su celular o su computadora para contestar la encuesta de Mentimeter y bueno creo que estamos entonces me restaría hacerle una última pregunta a ustedes para que por favor aquí esta sí está en directo nos respondan su valoración del evento son tres son tres preguntas en una escala de 1 a 5 siendo 5 el valor más alto como califica el evento vayan haciendo clic en la respuesta por favor vamos a dejar esta durante un minuto para que puedan ir respondiendo les agradecemos que no no se retiren y nos dejen esta esta retroalimentación como lo valoran quienes vayan contestando pueden ya bajar a si ha aprendido algo nuevo o interesante en el evento y también como se enteró del evento nos interesa mucho saber en qué canales están estamos siendo más conocidos ahí está el boletín de noticias y sus canales internos en sus instituciones muy bien gracias por las buenas retroalimentaciones que nos están dando allí los participantes la verdad nos alegra volvernos a encontrar y sabemos que es una linda linda oportunidad para debatir este tema de los marcos de cualificaciones que sigue siendo ya por más de calculamos unos 20 años un tema que se empezó a formular inicialmente en los países europeos y que ahora en América Latina está allí apareciendo con mucha fuerza tenemos varias respuestas solamente 31 personas por favor no han contestado todavía vamos a dejar el último minuto a las 12.50 de Uruguay 9.50 de Costa Rica cerramos el evento la verdad muchísimas gracias de nuevo a todos a todas esperamos volver con algún nuevo evento quedaron algunos temas muchas personas hicieron algunas preguntas sobre certificación micro certificación reconocimiento de aprendizajes previos vamos a volver a retomar ese tema que no lo quisimos ahora incluir porque se nos iría mucho más tiempo pero es un tema que está avanzando está con mucha dinámica ya lo tendremos en agenda en breve y por último entonces nuestro agradecimiento Anita, Mateo a todas las personas en las instituciones y será un gusto encontrarlos luego gracias por esa evaluación tan auspiciosa 77% lo valoraron muy bien al evento 97% consideraron que habían aprendido algo interesante un 35% se enteró por el boletín nuestro un 42% en el boletín de su institución un 10% y por recomendación de otra persona un 13% por otros canales muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión nos veremos entonces que estén muy muy bien ya las cámaras creo que quedan activadas para los que quieran saludar y Anita nos activa acá los que quieran prender la cámara un gusto verte David allá en Asunción un gustazo a César allá en Perú también un gusto saludarlo Liliana que tengas buen viaje también Sebastián muchísimas gracias muchas gracias también en Argentina Carmen gusto en verte también ahí en Buenos Aires imagino que gusto que bueno ver tantas amigas y amigos y personas que hemos conocido también Silvio Yarse la vemos por allí Federico muy bien que tengan buen resto de día los que están recién empezando y los que estamos ya por el mediodía ya vamos por la mitad de la jornada nos vamos a almorzar que estén muy bien hasta luego chao chao que estén bien chao gracias chao